10 paraísos naturales y destinos únicos, que solo encontrarás en Colombia. Colombia tiene aún muchos paraísos escondidos o mejor, secretos muy bien guardados. Lugares que durante décadas han permanecido ocultos, selvas inexploradas, playas solitarias, montañas de todas las formas y colores, mares, lagos y lagunas, naturaleza virgen. Hoy son destinos que están floreciendo ante el mundo y podemos disfrutar. Acompáñanos en este recorrido. Número 10. Las ballenas jorobadas, Utría, Choco. En este parque natural nacional, dicen, nace la vida. Un destino salvaje e inspirador que sorprende con una laguna de agua salada, y con fenómenos naturales que parecen arte de magia. Otros dirán que son prodigios de la naturaleza. Por ejemplo, las ballenas yubartas nadan miles y miles de kilómetros, desde el gélido polo sur, para que sus ballenatos nazcan en estas aguas cálidas y profundas. También encontrarás aguas termales, y mucha biodiversidad. Ubicado en la costa norte de Colombia, principalmente en el municipio de Nuki. Esta es la opción y el regalo de desconectarse de la vida cotidiana y la tecnología, y dejarse abrazar por la tranquilidad y la energía sobrecogedora de Utría. Número 9. Villa de Leiva, Boyacá. Es el destino más visitado de Boyacá y uno de los preferidos por los extranjeros que llegan a Colombia. Sus calles, todas de piedra, conducen hacia una plaza inmensa, considerada como una de las más grandes de Colombia. Con su iglesia y sus fachadas blancas, como telón de fondo. Villa de Leiva está adornado con un espeso y verde cordón montañoso y por paisajes de desierto. Es un pueblo que ha sabido aprovechar su belleza para promover el turismo. Cuenta con una infraestructura hotelera, gastronómica y turística de primer nivel. Es fascinante caminar por sus calles y descubrir las tiendas de tejidos de lana y artesanías, todo en un ambiente bohemio. Número 8. Mavecure, Guainía. Las montañas de los dioses. En el extremo oriental de Colombia, tres místicos cerros de piedra sobresalen, varios cientos de metros sobre la selva. Gigantescos titanes bordeados por ríos, que conforman un paisaje único. Uno de los secretos mejor guardados del país. Una formación de tres enormes montículos de piedra gris llamados tepuyes. Palabra que en lengua indígena significa hogar o morada de los dioses. Y que son característicos del escudo guayanés, una de las zonas más antiguas de la tierra, con alturas entre 250 y 750 metros, cuyo color, tamaño y forma, llenan de majestuosidad el paisaje, y sobresalen en medio de la selva como una casualidad inventada por seres sobrenaturales. Número 7. Caño Cristales, Meta. El río de colores que fascina al mundo. En la serranía de la Macarena la naturaleza parece arte de magia. Desde este destino, se ilumina la selva colombiana, y sus habitantes ven un nuevo amanecer gracias al turismo. Se siente como adentrarse a la mitad del mundo, porque la serranía de la Macarena es el punto de encuentro de tres ecosistemas muy poderosos. La Amazonía, la Orinoquía y los Andes. Muy cerca del municipio de la Macarena, en el departamento del Meta, Colombia, se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el río más hermoso del mundo, Caño Cristales. También es conocido por el nombre del río de los cinco colores, amarillo, azul, verde, rojo y negro, pues en sus aguas transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho. No es un río muy ancho ni caudaloso, por eso los lugareños le llaman Caño. Realmente no sobrepasa en su parte más ancha los 20 metros. Su longitud no va más allá de los 100 kilómetros. Su nacimiento se produce en la meseta sur de la serranía de la Macarena, en el Meta. Número 6. Parque Nacional Natural Tairona. Costa caribeña de Colombia, con impresionantes extensiones de playa de arena dorada, respaldadas por cocoteros y espesa selva tropical. Detrás se elevan las empinadas laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cordillera costera más alta del mundo. El parque se extiende a lo largo de la costa desde la bahía de Taganga, cerca de Santa Marta, hasta la desembocadura del río Piedras. A un costado las olas azotan las rocas volcánicas que se alinean junto a la playa. Al girar la cabeza hacia el otro lado, la vista parece encontrar un espejismo. Pues da la impresión de que un pedazo de la selva del Amazonas, se hubiera levantado en medio del Caribe. Un santuario de naturaleza y de restos arqueológicos que invitan al encuentro con uno mismo. Ecosistemas como el de manglar, los corales, praderas de algas, matorrales espinosos y mágicos bosques secos, húmedos y nublados proliferan y albergan una sorprendente variedad de especies vegetales y animales que son testimonio de vida. Playas de arena blanca que conservan un especial entorno de carácter natural. También allí se encuentran una quebrada encantadora por sus cascadas. Una peculiar obra de arte de la naturaleza, se abre paso por entre un denso paisaje de verdes intensos. Un tapete de roca se descuelga, la más lía corriente de agua. Número 5. Playa Belén, norte de Santander. Los milenarios guardianes de piedra. Los estoraques de la playa de Belén, en norte de Santander, son un paisaje único y sorprendente, un paraíso inexplorado de Colombia. El funeral se convierte en una penitencia que recrea el camino de Cristo hacia su crucifixión. Pero cuando se corona la empinada loma, el paisaje se convierte en la mejor recompensa y en un bálsamo ante el dolor. Más allá de ser un cementerio es un mirador que permite contemplar una grandiosa panorámica de este municipio de cerca de 9 mil habitantes, considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Y desde allí se revela el extraño pero bello paisaje que rodea la región. Los estoraques, asombrosos gigantes de piedra que han sido esculpidos durante miles de años por el viento y el agua. En pocas palabras, por la erosión. Parecen ciudades perdidas o castillos medievales amurallados. Parecen catedrales góticas o los vestigios de monumentos griegos o romanos. Parecen enfilados ejércitos de piedra pintados de terracota, de gris y naranja, guardianes milenarios que miran un cielo azul y despejado. Hay una zona de torres puntudas que, a lo lejos, se ven como los rascacielos de Manhattan. Y otra parece el muro de los lamentos. Tienen todas las formas posibles. Hay que dejar volar la imaginación para contemplar estas geoformaciones, que datan de hace 4 millones de años y conforman un paisaje único y muy poco conocido en Colombia. Número 4. Guatapé, Antioquia. Guatapé, como uno de los lugares turísticos más pintorescos y naturales de Colombia y a tan solo dos horas de la ciudad de Medellín. Es un municipio que acoge a cada turista local o extranjero que va a visitar. Al llegar al pueblo, uno de los sitios más espectaculares para visitar es la Piedra del Peñol, con más de 700 escalones. Una vez se llega a la base de la piedra, el paisaje parece ser prometedor. Cuando es pisado el último escalón, la victoria física ha sido lograda, sin embargo, la vista panorámica próxima a obtener, facilita la recarga energética de cualquier persona, pues es un paisaje que vislumbra por su belleza. Pequeños y contiguos islotes se perciben a kilómetros de velocidad. Es toda una vista de 360 grados que deja sin palabras a más de uno y lo mejor de todo es tomar un tiempo en silencio para disfrutarlo. Número 3. Fin del mundo, Putumayo. Escondida en tierras amazónicas, la cascada del fin del mundo, de 75 metros, está rodeada de un paisaje virgen, que conecta al visitante con la naturaleza. Cañones y fauna, tesoros de este territorio. Es tal vez el único fin del mundo, donde la vida comienza. Las aves vuelan libres, confluyen todos los verdes de las plantas, los sonidos de la selva amazónica conectan con la naturaleza y el agua, abundante y pura, brota con la fuerza del chorro virgen que expulsa la montaña hasta caer en un abismo de 75 metros. Esta cascada, extraviada entre las montañas que separan a Mocoa de Villagarzón, puede ser el secreto mejor guardado del Putumayo. Un departamento de clima tropical húmedo. Unas extrañas formas de las rocas muestran rasgos de animales, la boca de un león, la nariz de un oso, las garras de un puma. Todas estas siluetas han sido formadas por el agua, dicen algunos pobladores del Putumayo. Otros aseguran que sus particulares figuras, su tono grisáceo y su porosa superficie son producto de actividad volcánica del pasado. Mezcla de césped y tierra que lleva hacia un puente colgante de madera, que atraviesa las briosas aguas del río Mocoa, y que abre un sendero hasta la casa de la familia Huaca. Número 2. Lago Calima, Darien. Este tranquilo y espectacular municipio se ha convertido en uno de los lugares turísticos más importantes del Valle del Cauca, allí se encuentra el embalse o Lago Calima, que a lo largo del tiempo se ha convertido en el epicentro de los deportes náuticos a nivel nacional. Es considerado uno de los mayores atractivos turísticos del país, cuenta con los terceros vientos más rápidos del mundo y los primeros en Colombia durante todo el año. Por tal motivo, cada año se desarrollan campeonatos nacionales e internacionales de windsurf, kitesurf, vela y regatas. El Lago Calima, ofrece a sus visitantes el barco bomba, que recorre el embalse, estaciando a los visitantes con el paisaje que ofrece, de casas campestres, fincas campestres, chalets, cabañas, montañas y lago. Su infraestructura hotelera y diversidad de restaurantes típicos, garantizan a los turistas nacionales como internacionales una completa y excelente estancia. Número 1. Ciudad Amurallada, Cartagena. La ciudad amurallada es el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, y ha sido declarado tanto Patrimonio Nacional de Colombia, como Patrimonio de la Humanidad. Aquí vivían los nobles y las personas importantes en la época de la colonia. Al recorrer la ciudad amurallada, se encuentran importantes monumentos y atracciones de la ciudad, como la Plaza de los Coches, la Casa del Marqués del Premio Real, la Casa de la Aduana, la Iglesia y el Convento de San Pedro Claver. La muralla de Cartagena de Indias fue construida para la defensa de la ciudad, se inició a finales del siglo XVI después del ataque del legendario Francis Drake. Nos quedamos cortos en este conteo, ya que Colombia tiene innumerables lugares hermosos por conocer. Espero que haya sido de su agrado esta lista. Gracias por ver topteando, síguenos visitando. Gracias por ver el video.